Cuyo y Águila ya van con todo, pero yo creo que Calcetín les va a hacer una trampa. Vamos a ver el siguiente capítulo. Águila, la serie animada. Capítulo 7, la campaña. Capítulo 7, la campaña. Ah, y ahora somos el hazmerreír de la televisión. No, no, lo importante no es eso. Esos son solo chismes. ¿Y entonces qué hacemos? Seguir trabajando. Hoy voy a encontrar la verdad, quiero ayudarte. Hoy voy a decir la verdad, no te lo calles. Hoy voy a encontrar la verdad, quiero ayudarte. Hoy voy a decir la verdad, no te lo calles. Pensa y dilo todo, nunca te lo calles. Pensa y dilo todo, nunca te lo calles. Pensa y dilo todo, nunca te lo calles. Un fragmento de este emotivo discurso. Gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo por internet. Como han visto, las elecciones han estado llenas de irregularidades. Y aún así, hemos visto crecer al candidato ciudadano. Oiga, don Cuyo, ¿imaginó que llegarían hasta este punto? De nuevo, gracias por la invitación. ¡Ay! ¡Me las pagarán, cerdos de corral! ¡Nadie se mete con calcetín! Este puede ser un nuevo comienzo para Ciudad Arcilla. Podrán ganar las elecciones nuestros amigos y... ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Cállate, narrador de pacotilla! Uy, bueno, yo solo cumplía con mi trabajo. ¿Y ustedes qué están viendo? ¿Eh? ¡A ver la novela! Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Águila, la serie animada. Adiós. ¡Esta queda de opiniones! Yo, la verdad, pensaba votar por lechuga, ¿me entiendes? Por lo orgánico y libre de gluten. Y que le regreso a la plancha. Es que, en estos tiempos hay que tener poquito de decencia. Pero esta ciudad necesita algo más profundo. Una transformación, algo así, como el último libro de Murakami. ¿Luego ya anda uno sin que le importe lo importante de su ciudad? Aquí no pasa nada, pasándola muy bien. Aquí no pasa nada, pasándola al cien. Aquí no pasa nada, pasándola muy bien. Aquí no pasa nada, pasándola al cien.